Causó mucho impacto tu testimonio cuando lo contaste. Primero desaparecer de las redes, porque trabajabas con las redes, todo el mundo te sigue, tenés un montón, como 4 millones, ¿no? Sí. De seguidores te siguen mucho, ponés mucho contenido y un día, te cuento esto a la gente que por ahí no la sigue, no la conoce, a Dani, te borraste. Se cortó. La gente decía, ¿dónde están? Primero empezaron a crear una estrategia, no sé qué. No, bueno, era otra cosa. Estrategia para no faltar. Te explotó el cerebro, me dijiste. Sí, sí, sí. Es algo que le pasa a mucha gente, a mucha gente joven también. Mucha gente en general, ¿no? Lo que pasa es que se hace público los que laburan en tele o los cantantes o, no sé, en este caso mío, que laburan las redes. Sí, ahora le dicen burnout, antes le decían surmenage o pico de estrés. Un trastorno de ansiedad, depresión, que hay un montón de síntomas que yo no los veía después. Eso es interesante, ¿no te dabas cuenta que estabas yendo hacia ahí? Claro, no, no, la verdad que no, nunca pensé que me iba a pasar porque uno tiene bajones, pero esto... Porque además vos estás asociada al humor, a estar arriba, a arengar, como decías recién. Sí, sí, todo muy arriba, muy, muy arriba. Y de golpe que el cuerpo no te lo permita, es qué carajo me está pasando. ¿Y cómo te diste cuenta que estaba pasando algo distinto? Me caí. ¿Te caíste? ¿A la cama? Me caí en la cama y no me entraba la comida, no podía... Yo tengo anorexia nerviosa de toda la vida y se me cerró el estómago y no podía comer. Y nada, pedí ayuda. Cuando se habla de esto, la palabra medicación, psiquiatra y demás, es como medio un tabú. Yo conozco muchos famosos y famosas que están medicadas y que nunca lo dijeron ni lo piensan decir y está muy bien. Pero porque como que les avergüenza. Porque sigue siendo mal visto. Sí, o la loquita o el loquito, ¿no? Yo tenía una pareja que como que lo usaba de insulto eso. Ah, te psicopateaba con eso. Como andame acá, te loquita de mierda y qué sé yo. Y no, no, o sea, cuando uno tiene un problema ginecológico, va el ginecólogo, a mí me salió un carcinoma, fui el mastólogo. Y cuando tenés un problema que no podés manejar en el ámbito psicológico, vas a un psicólogo y si te deriva el psicólogo a un psiquiatra, vas a un psiquiatra. Y es la única manera de... No es la única manera, pero digo, la medicación se inventó por algo y hay veces que no, es un desorden químico que tenés, que no le encontrás explicaciones, que todo el mundo te dice, pero si tenés todo, pero mirá la hija que tenés, pero si te va bien y esto... Y ves todo negro igual. Y ves todo negro igual. Y detrás del humo no se ve y no ves. Y vas a los médicos y te dicen, vas a ver que de acá vas a salir mejor y vos decís, no, no hay salida. Y cuando estás en el proceso no ves esa salida. No la ves, no la ves y no... Y hoy hablábamos con Fer que te levantás y en vez de agradecer un día más, decís, uy, la puta madre, otro día más. Y yo me encontraba así, o sea, que era otra Daniela, era como en vez de levantarme y decir, qué bueno un día más para vivir, que gracias, decía, uy, la quiebra, ¿cómo hago para pasar este día? Y no voy a salir más, es lo que repetí. Dani, sería importante que cuentes cuáles son los síntomas. No, desconozco de los síntomas porque no... Porque dijiste, tenía, sentí un... Sí, la ansiedad es uno de los síntomas, pero hay un montón de síntomas. Porque los síntomas, por ahí a alguien le está pasando. Sí, no, tendría que hablar... De hecho, vamos a hacer un video con Cartania, con Gaby, para hablar de esto, porque hay un montón de síntomas. No sé, la irritabilidad puede ser uno. Hay mucha gente que se aleja de su familia, de sus amigos, mucha gente que se encierra. Claro, exacto. Y creo que con la pandemia se despertaron más aún estas situaciones, de depresión y de cuadros psiquiátricos. Y hablando con mis médicos, era... Yo no, porque yo, y me decía, no sé cuál es el porcentaje, no quiero tirar un porcentaje que no es, pero hay un montón de personas con depresión y hay un montón más con depresión que no saben que tienen depresión. Disculpa, ¿y tu entorno se daba cuenta o no? O era como que no se daba cuenta. ¿Te hicieron llamada a atención de esto? ¿Se daban cuenta o nadie se dio cuenta? Sí, se daban cuenta que estaba ahí, que estaba por caer. Claro. O sea, pará un poquito, pará un poquito, aflojá la moto. Es como que yo venía con un... Andando en una Ferrari y no la pude manejar y me hice mierda. Claro. Pero sí, se daban cuenta, pero yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero hay que transitarlo y es... La frase de que me quedó grabado, ningún estado es permanente, es así. Dani, ¿y sentís que lo superaste o que estás transitándolo todavía? Yo creo que... Depresión no tengo en este momento, claramente. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Pero me parece que esto es largo. Claro, porque siento como que... Es como el día a día, ¿no? Es como un adicto que te dicen el día a día. Es levantarte y ver... Hay que ponerle muchas ganas también. Mi hija un día me dijo... Yo le pregunté, ¿cómo me ves? Estaba muy preocupada. Obviamente, me levantaba yo cuando la nena volvía del colegio, cuando la nena volvía de los tres, cuatro días que se iba a lo del padre, se iba. Y yo me levantaba, por inercia, obviamente, y estaba con ella y todo, y cuando la dejaba en el colegio me acostaba a dormir. Pero un día íbamos caminando por la calle, paseando a la perrita, y le pregunto, ¿cómo ves vos, Isa? ¿Me ves mal? No, me dice. Y le digo, pero me ves un poco triste, las mamás también. A veces estamos tristes o nos cansamos. Y me dijo, yo te veo muy cansada y vos hace muchos años que no parás, mamá. Que es cierto. Y yo soy el sostén de mi hija, en todo sentido. Y descansá, mamá. ¿Qué tiene de malo descansar? ¿De qué tenés miedo? Me dijo, por nueve años. Y cuando se lo conté a mi médico, me dijo, tu hija te está diciendo lo más inteligente que te puede decir alguien, que es tenete paciencia y permitite esto. Intuitivamente te lo digo. Claramente. Claramente.